Noticias Globo, Visión Economía ¿Qué decisiones deben tomarse? Más allá de las medidas coyunturales que pueda tomar el Ejecutivo Nacional, en el diseño de las políticas públicas, ¿qué no se ha hecho y qué debe hacer el Ejecutivo Nacional? Bueno, tendríamos que empezar por un punto muy importante, y es el hecho de que las políticas económicas dependen de las instituciones políticas. O sea, las políticas económicas no son variables independientes, sino que depende de qué orientación tiene cada una de las instituciones políticas, eso se expresa en políticas económicas. Ahora, si las políticas o las instituciones políticas tienen una tendencia que proclive al desarrollo, al cambio, incentivos a la participación, a la creación de nuevas empresas, a la apertura hacia los mercados, a la creación de empresas que generen empleos decentes, empleos con buenos salarios para los trabajadores, nosotros podríamos esperar que la economía verdaderamente tuviera, digamos, saltos cualitativos. Fluyera. O sea, que si las instituciones políticas le demandan a las políticas económicas apertura, libertad, promoción, incentivos para crecer, eso sería expresado plenamente en las políticas económicas. Entonces, cuando nosotros vemos el conjunto de políticas económicas, podemos echar hacia atrás y decir, bueno, pero qué es lo que le están exigiendo a las políticas económicas las instituciones políticas en Venezuela, y vemos que es todo lo contrario. Entonces, no vemos incentivos para crecer, no vemos generación de nuevas empresas, no vemos incentivos para desarrollar un aparato productivo, vemos unas políticas concentradas en una política de cambio para un país que depende de las importaciones con una política cambiaria que más bien restringe la posibilidad de importar, pero es importar alimentos, pero también es importar insumos para la industria. Entonces, uno vemos ahí como una especie de cuello de botella, pero que es generado por las demandas políticas que se están haciendo sobre la economía. Entonces, por eso yo digo, empecemos por el principio, no hay política económica que te pueda salvar si las instituciones políticas no incentivan el crecimiento, no son generadoras de desarrollo, no promueven la creación de nuevas empresas, no promueven las libertades económicas, que es lo que nosotros necesitamos en este país, que son recetas muy sencillas, porque eso es lo que hemos visto en todos los países donde se han hecho estudios para demostrar por qué han fracasado, uno ve claramente que son los determinismos de las instituciones políticas sobre la economía. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en Venezuela? La política y la economía no están aisladas y no pueden tomarse medidas aisladas, por lo que le entiendo, y es lo que se han señalado en muchas oportunidades. Los economistas insisten en señalar en que no puedes tomar políticas aisladas en materia económica, que todo es parte de un conjunto, pero tampoco puedes divorciarlas ni separarlas de lo que es el discurso político y el accionar político. Muy bien, pero es que no solamente eso, Mariana, no se trata no solamente de que no se pueden divorciar, sino que unas son engendradas por las otras. Cuando tú dices, bueno, en este país hay una... las instituciones políticas están creando incentivos para crecer y desarrollarse, crean incentivos para que abran nuevas empresas, crean incentivos para que la propiedad sea un derecho garantizado, crean incentivos para que vengan nuevas inversiones. Entonces, tú tienes que esperar casi matemáticamente que las políticas económicas van a expresar esa orientación, porque las políticas económicas en realidad son una variable determinada por las instituciones políticas. Entonces, ahí es donde tenemos el gran cuello de botella, porque en general se están planteando unas cinco o seis medidas en políticas económicas donde se dice, bueno, una nueva política cambiaria, porque si nosotros somos un país netamente importador y no hay oferta de dólares, entonces, ¿cómo? ¿Dónde compramos los insumos? ¿Dónde compramos los alimentos? ¿Con qué dinero? Hay que ordenar las cuentas fiscales del Estado. Hay que garantizar la autonomía del Banco Central. Hay que cambiar o modificar o eliminar toda esa enorme y pesada estructura de controles que existen sobre el aparato productivo. Entonces, uno tiene una cantidad de políticas que definitivamente tendrían que reorientarse, pero esa reorientación no sería válida ni tendría ningún sentido si no es expresión de un cambio total en las instituciones políticas que digan, bueno, nosotros ahora sí queremos crecer económicamente, nosotros queremos que prosperar, que haya prosperidad en este país, queremos que nazcan miles de empresas nuevas. Como te dice la gente en las comunidades y en los barrios, cuando uno le pregunta, ¿qué aspiras tú? Bueno, yo quisiera que vinieran unas empresas buenas, se montaran aquí en mi pueblo, crearan empleo, mis hijos tuvieran oportunidad de emplearse, de capacitarse para trabajar. O sea, que haya muchas empresas buenas que generen buenos empleos y que los jóvenes tengan perspectivas y futuro. ¿Qué podemos definir hoy, desde su interpretación y desde su análisis, que son las políticas públicas que ha diseñado el Ejecutivo en materia de empleo? Hemos visto que han sacado misiones, la misión trabajo, que era una misión para generar empleo, misión vivienda, la vivienda también es parte de una política pública, las misiones para educación. ¿Qué resultado han dado todo este conjunto de misiones? Bueno, lo que estamos viendo ahorita es la caída de todo ese aparataje de las misiones, que es una forma de subsidios disfrazados. Porque en realidad el empleo no es un empleo que se produce simplemente por una decisión del Ejecutivo. El empleo es generado por una actividad económica rentable que produce beneficios. Entonces, ese es el empleo que llaman decente, el empleo sano, el empleo de crecimiento. Cuando nosotros tenemos una política para crear empleos, nosotros estamos creando artificialmente empleo. El empleo tiene que generarse como producto de la actividad económica, de que haya empresas productivas, rentables y competitivas. Entonces, ya van a generar empleo que se sostienen a sí mismo. No son empleos que tienes que subsidiar. Todas esas misiones que tú me has nombrado generan empleos que son pagados por el Estado, que son financiados con los recursos del país, que en lugar de recursos que sean utilizados, en mejorar los hospitales, en mejorar las escuelas, en que tengamos mejores vías de comunicación, en que tengamos mejores garantías de que la vida nuestra vale y que es cuidada. O sea, porque hay cuerpos de seguridad preparados para eso, y de eso hay que invertir dinero en esa cuestión. De que nuestras universidades sean las mejores del mundo. Nuestras universidades hoy están al borde del cierre. Solamente se les concede el 30% de su presupuesto, en promedio, a todas. Entonces, yo diría que estamos en una circunstancia donde el viraje tiene que ser profundo y definitivo. No basta cambiar algunas políticas públicas, como se viene repitiendo. No basta con modificar la política cambiaria. Ni siquiera con modificarla o eliminarla o hacerla gradualmente diferente. O sea, hay que avanzar hacia una propuesta económica cuya base sea el crecimiento, el desarrollo, la participación, la creación de empleo. Es decir, cómo garantizar realmente la vida de las nuevas generaciones. Ese es el problema, ese es el tema. Yo trato de hablar lo más claramente posible, lo menos técnicamente posible, porque yo sé que ese es el tema que preocupa a la gente en sus casas y en sus hogares. A las madres que están, que tienen un hijo que está en la universidad y que dicen, bueno, y mi hijo va a tener trabajo si se gradúa. O a la madre que tiene un hijo que no estudia porque no ve ninguna posibilidad de estudio. Entonces, por eso nosotros tenemos que luchar porque haya cambios definitivos en la economía que permitan que todos los venezolanos tengamos oportunidades de crecer, de desarrollarnos, de aprender. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globo, audiciones para mí.